Edwin Manuel Fabián Moreno fue arrestado este jueves, acusado de supuestamente violar a una menor de 15 años en el municipio de Pimentel. Edwin Manuel Fabián Moreno fue arrestado este jueves, acusado de supuestamente violar a una menor de 15 años en el municipio de Pimentel. Edwin Manuel Fabián Moreno fue arrestado este jueves, acusado de supuestamente violar a una menor de 15 años en el municipio de Pimentel.